Hola, ¿qué tal? Soy Lalu y hoy hago este video para mostrarles cómo pueden ingresar a mi plataforma online en donde pueden ver el temario del curso que ofrezco para ayudarles en todo lo concerniente a los procesos de reclutamiento de diferentes aerolíneas. Como podrán ver, en este momento me encuentro en modo incógnito porque yo ya tengo un usuario y contraseña como instructora de la plataforma, pero quiero mostrarles cómo ingresar desde cero. Así que por eso me puse en modo incógnito y para ingresar por primera vez tienen que ir a flywithlalu.teachable.com A mí me marca un link más largo porque es el link que uso frecuentemente para ingresar a la página pero ustedes tienen que ingresar por primera vez a este, flywithlalu.teachable.com Luego en el video lo voy a anotar para que lo tengan por escrito al link y el sistema los va a dirigir a esta página que dice Online Campus for Cabin Crew to Be Luego abajo tienen un saludo, primero en inglés, luego en español y tienen después un botón que dice Enroll Now y más abajo tienen el curso propiamente dicho inglés para entrevistas de auxiliar de vuelo y tripulantes en ascenso Pueden cliquear ya sea en el curso o en el botón de Enroll Now da lo mismo porque el sistema los va a dirigir a la misma página van a desembocar en el mismo lugar yo cliqueo en el curso pero como decía da lo mismo donde cliquen y el sistema los dirige a esta página que dice Inglés para entrevistas de auxiliar de vuelo y tripulantes en ascenso lo que necesitas saber te ayuda a armar tus respuestas Tienen aquí un video de promoción en donde aparezco yo contando de qué trata el curso, cómo es la metodología Hello, my name is Alejandra, but you can call me y Lalo My nickname is since I was born Hola, me llamo Alejandra, me dicen Lalo desde que nací y hace un tiempo decidí reusar mi apodo pero ahora en ámbitos extra familiares para volver a mis orígenes Bueno, después pueden verlo más tranquilos al video allí explico escuetamente de qué trata el curso pero luego abajo tengo una explicación un poco más extensa y completa acerca de lo que el curso contiene de qué temas se ven, qué es lo que incluye, qué es lo que no luego hago una explicación de la metodología hago un resumen también sobre lo que el curso contiene y qué es lo que vemos que bueno, básicamente lo que vamos a ver en el curso son las preguntas que tendrás que responder en una entrevista en inglés y cualquier idioma para el puesto de auxiliar de vuelo o para tu ascenso como comisario, purser, jefe o jefa de cabina el curso, bueno, incluye preguntas para ambos perfiles para ambos postulantes posibles contestaciones y modelos escritos en audio y o en video que son descargables audios y anuncios descargables tus respuestas para las que te ayudaré con asesoramiento en vocabulario, gramática, estilo y pronunciación intercambios frecuentes, consejos para la confianza y la fluidez cómo usar en la vida las habilidades de un tripulante de cabina la forma de explorar y generar tu propio perfil de tripulante o jefe o jefa de cabina eso lo incluyo en todas las lecciones de la primer parte del curso y luego un extra algunos videos con modelos de cómo respondí yo en entrevistas exitosas más tips sobre algunas actividades que pueden aparecer en tu proceso de selección e información sobre perfil deseado aptitudes, material de consulta útil, inspiración, etc. bueno, aquí les cuento que al finalizar el curso si hicieron las tareas podrán tener armadas sus respuestas genuinas a las preguntas que aparecerán en una entrevista para el puesto de tripulante o jefe o jefa de cabina distinguir en qué casos pueden reciclar respuestas leer anuncios de abordo en inglés y también en español porque también los pongo en español son anuncios estandarizados no son exactamente los que se leen en una aerolínea específica pero tienen la información que en general se incluye bueno, al finalizar el curso como decía pueden tener intercambios específicos y guiados en el idioma saber qué se espera en la entrevista en las actividades juegos de roles que pueden encontrar y cómo generar el perfil buscado este, digamos esto es lo que pueden hacer al finalizar el curso si hicieron todas las actividades propuestas es de alguna manera el compromiso que yo también asumo al generar este curso el compromiso que yo asumo es que ustedes al finalizarlo si pusieron también de su parte puedan realizar todas estas cosas que aquí menciono aquí también explico la metodología que bueno en la plataforma van a encontrar audios, videos, textos, teoría modelos y ejemplos de respuesta a preguntas de entrevista en diversos formatos y también tendremos intercambios por aquí y por mail para que envíen sus respuestas y audios y yo pueda dar una devolución y asesorar en su pulido luego ustedes lo que tienen que hacer es estudiar esas respuestas que son digamos de ustedes son las genuinas para tener confianza y fluidez a la hora de decirlas en vivo también van a intentar armar sus propias respuestas utilizando por ejemplo el Google Translate en el caso de que tengan alguna dificultad pero siempre con mi supervisión y posterior corrección por este campus o por mail o incluso por Whatsapp si me quieren mandar los audios de las respuestas para que yo pueda chequear la pronunciación y bueno aquí también pongo mi compromiso de que ustedes reciban sus respuestas y correcciones de la tarea en 5 días hábiles como máximo y bueno como decía las lecciones se presentan con material en diversos formatos para ofrecer variedad en los canales y estilos de aprendizaje de todos los alumnos de esta escuela porque esta plataforma vendría a ser como una escuela de hecho en la plataforma le ponen el nombre de School así que vendría a ser como una escuela bueno hay estudiantes que son más visuales otros que prefieren leer otros que aprenden mejor escuchando cada quien tiene su propio estilo entonces cualquiera sea tu manera de internalizar el contenido acá en esta plataforma vas a poder encontrarla así que bueno es una plataforma que es fácil de utilizar tanto para ustedes como también para mí la verdad es que es bastante amigable al uso y me permitió poder incluir material en diversos formatos en audios en video escrito en pdf así que bueno van a poder de alguna manera van a poder encontrar el formato que a ustedes más les guste y con el que mejor puedan aprender bueno después tienen aquí una breve descripción de mí que soy la instructora y aquí les dejo lo que sería lo que en inglés se llama course curriculum que es el programa de estudio que hice que lo dividí en las diferentes fases del vuelo porque me pareció lindo y entretenido y pertinente así que bueno la primera parte es el pre vuelo pre flight en donde les doy la bienvenida la bienvenida a bordo luego les explico la metodología y el programa y esta parte está habilitada para que puedan ingresar aunque todavía no hayan adquirido el curso entonces tienen que ir a esta parte que dice preview cliquear ahí y ahí pueden ver esta sección del curso sobre el programa y la metodología aquí bueno nuevamente les explico que es lo que ven en el curso que es lo que se ve pero con un poco más de detalle nuevamente mi compromiso de que al finalizar el curso si cumpliste con las tareas podrás realizar bueno lo que antes les comentaba aquí les explico lo de la metodología y un par de aclaraciones más y bueno van a ver que a veces incluyo fotos mías sobre momentos míos de vuelo o bueno sobre diferentes diferentes temas bueno vuelvo para atrás esperen que ahí está volví para atrás así pueden seguir puedo seguir mostrándoles lo que es el programa del curso la siguiente sección es take off despegue interview questions preguntas de entrevista bueno aquí tienen empiezo siempre con información general sobre cómo va a ser esta sección eso siempre lo explico y aquí tienen una clase de prueba que es la pregunta B question B que es como una clase de prueba a la que pueden acceder aunque todavía no hayan adquirido el curso porque así pueden ver si les gusta la metodología cómo es la clase qué les parece y bueno aquí verán que siempre empiezo con un audio es la la pregunta en forma de audio en español y en inglés a ver si se escucha bueno ahí como verán bueno pausé pausé el audio no terminó el audio pero bueno ese sería el audio después lo pueden escuchar porque como decía esta lección esta esta clase está habilitada para que puedan ingresar aunque todavía no hayan adquirido el curso para que la puedan hacer de prueba así que bueno como decía siempre empieza con el audio de la pregunta el audio es descargable aquí dice download así que pueden cliquear ahí y debería aparecerles la opción de poder grabarlo en su computadora bueno en este caso yo estoy en mi computadora pero también lo pueden hacer desde el celular así que lo pueden grabar en su propio celular mi computadora es un poco lenta así que bueno ahí está bueno pueden grabarlo en donde en donde gusten lo guardan en su dispositivo para poder después escuchar el audio en cualquier momento que ustedes quieran y después hay otro audio sobre digamos en general siempre en el siguiente audio que en este caso no es descargable pero que lo pueden de todas formas escuchar cuando ingresan a la plataforma en este audio siempre doy algún tip algún consejo unir el mundo conectar lugares y personas o alguna información que considere pertinente y que lo hago en forma de audio luego bueno tenemos como decía la pregunta en español y en inglés y todo lo que es la teoría acerca de cómo contestar esa pregunta luego les doy tips sobre perfil deseado que en este caso bueno me explayé bastante y luego les doy ejemplos leídos pausada y lentamente en un audio bajo que es descargable así que aquí en esta parte tienen el ejemplo de cómo pueden contestar esta pregunta en todas las lecciones en todas las preguntas van a ver que la organización del material es la misma van a tener siempre primero el audio de la de la pregunta primero en inglés luego en español luego otro audio con con un tip o con alguna información que considere pertinente brindar que la doy en español en ese caso luego todo lo que sería la teoría acerca de cómo contestar esa pregunta qué es lo que se espera que incluyan en su respuesta luego el tip sobre perfil deseado como decía que en este caso me explayé y bueno ejemplos sobre cómo contestar esa pregunta para los diferentes perfiles en este caso el primer perfil que yo especifico es el de aspirante a tripulante o tripulante cambiando de compañía pero van a ver que en otras preguntas hago tres ejemplos en este caso bueno como decía el A es aspirante a tripulante tripulante cambiando de compañía y este ejemplo se aplica para ambos perfiles o para ambos postulantes pero en otras preguntas hago tres perfiles hago aspirante a tripulante luego B tripulante cambiando de compañía y C tripulante en ascenso en este caso el primer ejemplo se aplica para el aspirante a tripulante y tripulante cambiando de compañía aquí bueno ven el ejemplo y luego tienen el ejemplo en audio para que puedan ver la pronunciación y lo puedan descargar y bueno aquí tengo el ejemplo de tripulante en ascenso y luego el audio también descargable y después les doy la sección del modelo es decir aquí bueno también el primer modelo se aplica al aspirante a tripulante o tripulante cambiando de compañía pero a veces como decía los separo y hago dos modelos distintos o dos ejemplos distintos y aquí lo que hago es darles una ayuda de cómo comenzar su respuesta con algunos tips y sugerencias de cómo continuarla con sus propios ejemplos obviamente pero en español les doy algunas ayuditas digamos de lo que pueden ir incluyendo en esa respuesta luego les doy frases y palabras para usar en inglés para que puedan armarla y como decía lo hago para los diferentes tipos de postulante y luego viene la sección de ahora te toca a vos y esa sería la sección de la tarea homework para que pienses tu respuesta en inglés con ayuda del google translate del traductor si es que necesitas o si no te sale incluso lo podés hacer en español y yo luego te ayudo a armarla y aquí lo que hago para ayudarlos a armar sus respuestas es regalarles preguntas en este caso yo les les hago una les hago bueno seis preguntas pero a veces son más a veces son menos pero bueno les regalo preguntas para que puedan para que les resulte un poco más fácil armar su respuesta aquí puse bueno las primeras seis preguntas son para aspirante a tripulante o tripulante cambiando de compañía y les hago seis preguntas que les pueden servir para explorar su propio perfil y cómo contestar esa pregunta y luego para tripulante en ascenso también les regalo otras preguntas para que puedan explorar su propia respuesta nuevamente aquí pasa lo mismo en algunas en algunas otras preguntas lo que hago es separar aquí estas primeras seis preguntas se aplican para tanto para el perfil de tripulante como para el de tripulante cambiando de compañía o sea para el quiero decir cuando digo tripulante es para el postulante al puesto de tripulante que no tiene experiencia previa en vuelo o para el tripulante que ya tiene experiencia previa en otra compañía y estas tres preguntas se aplican para cualquiera de los dos postulantes pero a veces yo les regalo preguntas diferentes a veces pongo no sé tres preguntas para el que es aspirante a tripulante y le ayudo a generar su respuesta con tres preguntas después hago otras preguntas diferentes para el que cambia de compañía y otras distintas para el tripulante en ascenso y bueno luego viene la parte en la que ustedes tienen que contarme en los comentarios sus respuestas la tarea es optativa pero es altamente recomendable así que siempre les aconsejo que la hagan y abajo en los comentarios me dejan su tarea escrita entonces yo puedo ayudarles a armarla armar su propia respuesta les doy un feedback les doy un informe acerca de qué es lo que estuvo bueno de la respuesta qué es lo que pueden mejorar aquí bueno una de mis alumnas Paula entregó su tarea y bueno fue contestando las preguntas y yo aquí le le di mi feedback mi respuesta mis comentarios mi corrección así que bueno se puede a medida que hayan más alumnos y que cada uno entregue su tarea se pueden ir armando conversaciones enriquecedoras porque muchos van a contar sus propias experiencias y le pueden dar ideas a otros alumnos para hacer sus propias respuestas así que bueno una vez que terminan cada lección cliquean en donde dice complete and continue pero bueno en este caso como yo no adquirí el curso porque estoy como alumna externa digamos como persona que quiere adquirir el curso pero que todavía no lo adquirió obviamente el contenido está bloqueado pero si hubieran adquirido el curso cliquean en complete and continue en el margen superior derecho y la plataforma les habilita la siguiente lección para que continúen con el curso yo voy a volver para atrás para seguir mostrándoles en que consiste el programa del curso bueno aquí están todas las preguntas incluso aquí por ejemplo hago una respuesta en video aquí doy extra questions preguntas extra que pueden aparecer en las entrevistas la siguiente sección del curso es la siguiente fase del vuelo digamos cruz crucero interview tips consejos para tu entrevista y toda esta sección en donde también van a ver videos ejemplos en videos de cómo contesté yo preguntas de entrevista toda esta sección bueno consiste en todo lo referido a mis consejos para que puedan dar una buena impresión en el momento de entrevista la primer parte que es general information información general está habilitada para que la puedan ver aún si todavía no adquirieron el curso así que pueden ingresar ahí y leer la información general y bueno en esta sección acá lo que les cuento es que dejo un poco mi rol de profesora de inglés y me convierto en tu coach te mostraré con videos cómo contesté algunas preguntas que me han hecho en entrevistas exitosas que tuve para que vea gestos lenguaje corporal y también porque quizás te ayuda a pensar tu respuesta a alguna de las posibles preguntas de tu entrevista te hace recordar alguna situación que puedes usar cuando te pidan un ejemplo de cuándo aplicaste tal o cual la habilidad o te dispara alguna idea también te brindaré teoría acerca de temas actitudinales para tener en cuenta a la hora de ir a tu entrevista a fin de que ofrezcas el mejor rendimiento que puedas dar esos temas incluyen tu comportamiento externo y también el interno cómo te ayudas a vos mismo o a vos misma los comentarios estarán habilitados en cada una de las lecciones para que puedas si lo deseas iniciar alguna conversación ya sea conmigo o con otros alumnos de esta plataforma notando y analizando cosas tanto para imitar como también algo que quizás no te parece conveniente dando tus razones así que bueno en esta sección como decía soy más coach que profesora vuelvo para atrás así pueden seguir viendo el temario aquí van a ver que se puede seguir desplegando la siguiente ah perdón algo para mencionarles bueno acerca de toda esta sección de interview tips consejos para entrevista van a ver que tengo incluí ejemplos en video de cómo contesté yo en entrevistas exitosas y también les dejo mucho material para que puedan leer para bueno no sólo para para que se instruyan sino también como inspiración les dejo también información sobre los juegos de roles y actividades que les pueden tocar en las entrevistas información sobre imagen personal sobre la voz de cómo cómo proyectar una buena imagen con la voz expresiones faciales gestos postura lenguaje corporal bueno temas sobre la timidez y los nervios pensamientos limitantes autobulling preocupaciones y preguntas comunes bueno todo esto lo trabajo yo desde el coaching gracias al curso de coaching que hice hace unos años así que bueno por eso les contaba que en esa sección yo me transformo más en la coach de ustedes y ustedes serían más mis coachees en esa sección más que alumnos y bueno la última el último tema que incluyo en esta sección es pensar fuera de la caja think out of the box son ejercicios para trabajar desde la creatividad y que les ayudan a activar ambos hemisferios del cerebro para para bueno para ser más creativos porque eso ayuda en todo en la vida así que bueno les dejo también esos ejercicios y luego en la siguiente sección que se llama final approach aproximación final les dejo anuncios public addresses que como les decía son estandarizados no son exactamente los que se leen en una aerolínea en particular pero les ayudo con todo lo referido a la información que se incluyen en los diferentes anuncios vocabulario y bueno temas de pronunciación también porque les doy todos los anuncios en español y en inglés y con audios descargables así que bueno pueden trabajar vocabulario y como decía pronunciación también aquí pueden ver que la información general de esta sección está habilitada para que puedan ingresar también aunque no hayan aún adquirido el curso bueno aquí hay una foto mía haciendo un anuncio en mi anterior aerolínea y bueno aquí les explico para qué sirven los anuncios qué son bueno les explico como siempre la introducción de la sección vuelvo para atrás y la siguiente sección ya es landing and goodbye aterrizaje y despedida aquí les propongo hacer un trabajo práctico que bueno ahí les explico en forma de video en qué consiste ese trabajo práctico luego les agradezco por haberme elegido y la sección final es un nuevo agradecimiento pero ya en video en donde les doy las gracias de una manera un poco más personal así que bueno ese sería por ahora el curso le fui agregando más cosas así que bueno como van a ver en la explicación que yo hago al principio de todo el acceso al curso es de por vida y mi asesoramiento para los alumnos que hayan adquirido el curso y que estén ahora en la plataforma también es para siempre así que así que bueno todo lo que yo vaya incluyendo todo lo nuevo que vaya agregando al curso es material al que van a poder acceder siempre le voy a ir agregando más cosas así que van a poder tener acceso a eso también luego vienen las preguntas frecuentes cuando comienza y finaliza el curso por ejemplo el curso comienza una vez te hayas inscripto y tendrás acceso de por vida desde que lo empieces a través de todos los dispositivos que poseas lo haces a tu ritmo tiempo y en el lugar que quieras podés cursar a las 12 de la noche en pijamas porque es un curso que lo podés hacer como decía a tu propio ritmo no tiene horarios digamos y toda la información ya está cargada así que mientras tengas conexión a internet podés acceder en el momento que desees desde qué dispositivos puedo completar las lecciones bueno podés cursar desde tu computadora tablet o teléfono móvil lo que sí por ejemplo mi hermana me contó que ella ingresó al curso desde su celular y pudo ingresar perfectamente pero por ejemplo el video de promoción no lo pudo ver desde su celular así que bueno quizás haya alguna que otra cosita que no se pueda ver desde el celular pero eso creo que fue lo único que no pudo ver después cuando ingresó desde su computadora lo pudo ver sin problema pero todo el contenido era el mismo tanto desde la desde su celular como desde su computadora bueno aquí hay otra pregunta importante necesito tener un nivel alto de inglés para hacer este curso no es necesario aunque desde luego cuanto más alto sea tu nivel más fácil te resultará el curso pero solo nos focalizamos en intercambios precisos preguntas y respuestas así es que no hace falta un nivel muy avanzado de inglés para estas lecciones otra posible pregunta es ¿podré aprender a hablar inglés fluidamente en cualquier contexto y escribir con este curso? no lamentablemente este es un curso en el que solo trabajaremos ciertas preguntas y respuestas tuyas pero no otorga espontaneidad ni brinda formación en gramática escritura etcétera bueno luego tienen más preguntas que desde luego si se les ocurre alguna nueva que aquí yo no haya cubierto me la pueden consultar sin ningún problema siempre a disposición así que lo que necesiten consultarme que aquí no esté me lo consultan sin ningún problema y bueno luego más abajo van a ver que está la parte de adquisición del curso para poder adquirirlo pueden adquirirlo en un solo pago con descuento que está bueno en este caso está a 100 dólares luego en 2 pagos o en 3 en 2 pagos de 55 dólares o en 3 pagos de 60 dólares porque bueno la plataforma es de Estados Unidos entonces solamente acepta dólares estadounidenses y a medida que se hacen más pagos cobra un cierto recargo pero como en Argentina está el tema de que se le agrega el 30% a todas las compras con divisas extranjeras lo que se me ocurrió es o que se puede abonar en pesos argentinos por un botón de pago de mercado pago que generé o si no por transferencia bancaria así no se les agrega el cargo del 30% y además también es un sistema que se me ocurrió habilitar porque muchos alumnos me decían que sus tarjetas eran rechazadas y bueno no podían realizar la compra del curso entonces bueno tuve que recurrir al soporte técnico pero no me pudieron dar una solución con respecto al tema de los rechazos de las tarjetas de crédito así que bueno la opción de mercado pago o transferencia bancaria es una que tuve que generar rápidamente porque bueno si no era posible por esta página bueno quise poder habilitar otro sistema así que bueno esa fue una opción que se me ocurrió así que bueno cualquier cosa que necesiten cualquier duda que tengan como decía me la pueden consultar después bueno si necesitan por ejemplo no sé mis datos para hacer la transferencia me preguntan también y después bueno para generarse un usuario y contraseña tienen que ir a esta parte que dice login en el margen superior derecho de la página van allí para generar su propio ingreso a la plataforma van a ver que aquí se les pide una casilla de mail y un password o sea una contraseña eso en el caso de que ya tengan generado un usuario y contraseña pero para quienes ingresan por primera vez y lo quieren generar tienen que ir a esta parte que dice create an account crear una cuenta cliquean allí y entonces aquí si se les piden los datos su nombre nombre completo una casilla de mail una contraseña confirmar esa contraseña luego confirmar que no son un robot y bueno luego se les da la opción de cliquear en dos cuadraditos uno va en dos opciones la primera es I agree to receive instructional and promotional emails estoy de acuerdo con recibir emails de promoción bueno ese creo que no hace falta si ustedes no quieren no lo cliqueen creo que si no lo cliquean pueden ingresar y pueden generarse su usuario y contraseña de todas formas el que si tienen que cliquear sí o sí para poder generar su ingreso es el segundo que dice I agree to teachable terms of use and privacy policy bueno nada tienen que estar de acuerdo digamos con con la política de uso y de privacidad de la página y una vez que que cliquean allí presionan el botón que dice sign up y ya tienen generado su usuario y contraseña para poder ingresar a mi plataforma así que bueno esa 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 es la información acerca del programa que que preparé para este curso y y esa es la manera de poder generarse el propio ingreso a la plataforma y así poder crecer en esta comunidad que que ya se está que ya está creciendo bastante porque ya somos más de 44 personas así que bueno en sólo un mes en muy poquito tiempo ya somos un montón y bueno a medida que vaya incrementando el alumnado y vaya incrementando la cantidad de inscriptos se va a ir armando una comunidad cada vez más grande que vamos con la que vamos a poder tener un intercambio enriquecedor porque muchos van a venir con sus propias experiencias como decía hay algunas alumnas que ya tienen experiencia en vuelo otras que no entonces se van enriqueciendo mutuamente porque las que no tienen experiencia en vuelo pueden aprender de las que sí y bueno y quienes no tienen experiencia en vuelo también pueden enseñar acerca del ámbito del que vienen porque muchas veces vienen del ámbito del turismo de la hospitalidad de la hotelería así que también nos enseñan un montón de cosas y bueno cada una vez por mes o una vez cada 45 días tenía pensado también hacer sesiones online en vivo por Skype o por Zoom que son dos plataformas similares para que puedan hacerme todas las consultas que quieran para que puedan decirme qué cosas les gustaría ver en la plataforma que no están entonces yo las voy incluyendo y tienen acceso a eso también y bueno para que puedan hacerme todas las consultas que necesiten para poder conocernos mejor entre todos con toda la comunidad para que puedan conocer a sus compañeros y compañeras así que bueno esa sería la idea también estoy preparando más material escrito un manual un librito así que bueno obviamente ni bien lo tenga listo les voy a avisar por mis redes sociales y bueno como siempre digo cualquier duda que tengan me preguntan sin ningún problema y les deseo buenos vientos cielos azules y por su atención muchas gracias